Este soy yo y esta es mi chica. Creo que me va a dejar. Podemos seguir siendo amigos. ¿Esta cena? ¿Quién la va a pagar? ¿Que me vais a despedir? Sí, buen rollo, claro. No. Tengo 35 años, vivo con mis padres. Hijo, a ver si te centras, coño. Para las mujeres soy una sombra. Y yo no vamos a follar, ¿eh? Yo no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. ¿Qué pronto que has venido? Ay, hola, es tu novia. ¿Qué es lo que deseas con toda tu alma? No sea, boludo, no pongas a recuperar a tu ex. La mierda, voy a convertirme en un hombre del siglo XXI. Haz ejercicio. ¿Qué miras? Eres muy guapo, estás raro, raro, raro. Mañana hay una demostración de Ternomix. Es el nuevo Ferrari de las tías. Cambia de look. La noche me quedó fijo. No, no, no. ¡Eh, imbécil! ¿Qué soy yo? ¿Rackel? Tú eres Rackel del primero, ¿eh? When I wake up, I'm the one gonna be, I'm gonna be the man who wakes up next to you. ¿Qué realidad? Una amiga. Es que en el instituto... Estaba gorda con piojos. Claro, ¿y ahora? Estoy buena. ¿Qué hora te has enamorado? Ya lo que nos falta. ¿Eres un quejica? ¿Yo soy quejica? Todos lo sois. Ahora ya sé por qué me dejaste. Marcos, ahora no es el mejor momento. Disculpen, será solo un momento. Francisco, Maribel, ¿qué tal? Ay, qué pringado. Idiota. Tú eres muy tonto. ¡Ey, imbécil! No me llames imbécil. ¿Has pensado rasurarte el pene? Últimamente no.